La ruta de la seda por mar. El principio y el final del viaje. El principio y el final del viaje. Las turbias aguas pardas del gran río Chang'an se extienden hasta donde alcanza la vista. Conocido en occidente como río Tan Tse Kian, el Chang fluye a través de China a lo largo de 6.300 kilómetros, desde sus fuentes en las altas tierras del Tíbet del Norte hasta el mar de la China Oriental, cerca de Shanghái. Cubre un área de 1,8 millones de kilómetros cuadrados y la boca del río, cerca del mar, tiene 70 kilómetros de anchura. Una lluvia continua, a lo largo de varios días, ha producido inundaciones en esta parte del Chang'an, cerca del puerto fluvial de Jiujian, en el interior, más allá de la provincia costera de Fukien. En los grandes días de la ruta marítima de la seda, formó una parte vital de la ruta comercial, proporcionando el acceso desde la costa oriental hasta el interior de China. El barco fluvial hace su camino entre Shanghái y Jiujian, a 750 kilómetros corriente arriba. La ruta comercial seguía desde Jiujian hasta Xi'an, que con el nombre de Chang'an, fue la antigua capital de China. El barco suele estar repleto de gentes que regresan de viajes de negocios a Shanghái o que van a visitar a sus familias en el interior. Este niño ha venido a visitar a sus abuelos. La ruta comercial procedente del oeste tocaba China por vez primera en la isla de Hainan, hacía escala en el continente de Gansu y seguía a lo largo de la costa hasta los puertos de Hiamen, Guangzhou y Ningpo, de la provincia de Fukien. Desde Jiujian, la ruta lleva hasta la ciudad de Jindezan, continuando luego hasta la antigua capital. El lago Poyang, el más grande de China, visto desde las montañas Lu, con el río Chang como una cinta plateada en la distancia. La ciudad de Jindezan es mundialmente famosa como centro de la industria china de la porcelana. Durante más de mil años, las palabras china y porcelana han sido sinónimas y este es el producto que simboliza más que ningún otro la ruta marítima de la seda. El humo de las chimeneas de más de 300 hornos sube al cielo. El humo negro indica que se trata de la primera cocción de la materia prima y el humo blanco, el secado final del artículo acabado. Los hornos están encendidos y funcionando noche y día. En Quintechén se ha producido cerámica desde el siglo I de nuestra era. En el siglo VII los artesanos desarrollaron la porcelana utilizando la fina arcilla blanca local que, cocida luego a muy altas temperaturas, producía un efecto translúcido de un blanco profundo. En Quintechén hay alrededor de medio millón de habitantes, un tercio de los cuales está empleado en la fabricación de la cerámica. En el siglo XVIII un sacerdote jesuita estuvo aquí y se quedó sorprendido por la habilidad de los artesanos que eran capaces de andar balanceando varias docenas de frágiles piezas de porcelana en una percha sobre sus hombros. El secreto está en el ritmo de su caminar, un paso en falso y toda la carga se desequilibraría. Los mercados callejeros están llenos de piezas de porcelana, boles, platos, tazas de té y jarrones, a menudo a mitad de precio que los que están a la venta en las tiendas cercanas. Los boles se envuelven según el método tradicional, utilizando paja en vez de cuerda para sujetarlos y evitar su rotura. La entrada a una de las aproximadamente 20 fábricas de Quintechén que producen porcelana tradicional. Durante siglos, los chinos mantuvieron en secreto los procesos para la fabricación de la porcelana fina e incluso hoy día hay partes de estas fábricas en las que se prohíbe el paso a los visitantes. El ceramista utiliza una pieza de porcelana para igualar la obra que está realizando. Hace girar su rueda en sentido contrario a las agujas de un reloj, lo que rara vez se ve fuera de China. Las piezas recién hechas se secan primero al sol en unos estantes. Cuando la arcilla se ha secado por completo, las piezas se llevan en un carro hasta uno de los hornos de la fábrica para cocerlas. La calle que hay junto al horno cerámico de Jane Wook está repleta de piezas de porcelana rotas y desechadas. En el interior, los miles de piezas de porcelana recién hechas se están metiendo en el horno. El horno es una estructura enorme, de 17 metros de profundidad y 7 de anchura. Las piezas que se van a cocer se colocan dentro de unos grandes recipientes de barro para que se cuezan suavemente y no queden expuestas directamente al intenso calor. Esto evita también que el hollín ensucie la blanca porcelana. Los recipientes se apilan unos encima de otros y se sujetan con un poco de arcilla húmeda que se endurecerá dentro del horno. El uso de estos recipientes apilados ha hecho posible la producción a gran escala de los artículos de porcelana. En el corredor que conduce hasta el horno, el calor se hace muy intenso. Quintechén está construido de porcelana en más de un sentido. Los textos de la porcelana recién cocida aparecen junto a una zanja recientemente abierta para el mantenimiento de las tuberías de gas y la excavación arrojó casi tantos pedazos de porcelana rota como tierra. Mil años de fabricar y romper porcelana se pueden ver en las zanjas de la ciudad. En las afueras de Quintechén se encuentran las ruinas de la antigua fábrica de cerámica de Huitián. Esta era una zona que estuvo repleta de talleres y hornos durante las dinastías Song y Yuan, desde el siglo X hasta el XIV. Esta colina es en realidad un vertedero de restos cerámicos de hace mil años. Durante la dinastía Song se fundaron las fábricas imperiales en Quintechén. Los escritores de aquella época describen a la porcelana local de esta manera. Azul como el cielo, delicada como el papel, brillante como un espejo y sonora como una placa de jade. Además de la porcelana azul, el periodo Song produjo porcelana celadón, de un color verdoso que se parece al jade. Los fragmentos de la colina se comparan con otros encontrados en otros puertos de escala de la ruta marítima de la seda. Esta pieza azul de la India parece porcelana del periodo Song y muy bien pudo haber sido originaria de Quintechén. La clave de la calidad única de la cerámica china está en su materia prima. La arcilla blanca gaolín, tu o kaolín. La palabra significa tierra de la alta montaña. El kaolín es una arcilla blanca con una gran proporción de sílice. Y las montañas de los alrededores de Quintechén están llenas de minas de kaolín. La entrada a una mina abandonada. El permiso para visitar cualquiera de las minas en activo suele estar prohibido. Todavía pueden verse depósitos de kaolín en las paredes de la antigua mina. Tradicionalmente la arcilla se molía muy fina en molinos de agua. Incluso ahora sigue prefiriéndose este método antiguo, ya que las máquinas modernas producen una arcilla molida de grano muy igualado que da origen a una porcelana mucho más frágil que la originada con la arcilla más desigualmente molida de los molinos de agua, que es un producto mucho más duradero. En primavera, cuando hay una fuerte corriente de agua, la arcilla queda más finamente molida que durante el otoño, que es mucho más seco. El siglo XX ha sido especialmente turbulento para China, desde la caída de la dinastía Qin y el derrocamiento del último emperador en 1912 hasta los días de la revolución cultural y posteriores. Pero a pesar de los momentos de grandes dificultades, las artes tradicionales de la porcelana han sobrevivido y parecen estar dispuestas a superar el siglo. En la fábrica de bellas artes de Quintechén hay empleados 100 pintores que crean artículos decorativos de gran calidad. Se dan unos golpecitos al pincel para que la pintura baje hasta su extremo, de manera que cada delicado trazo del dibujo se pueda realizar con claridad. Sean Puren tiene ya 60 años de experiencia en su especialidad, pintar pájaros y flores. Wu Kunrún lleva pintando paisajes sobre porcelana durante los últimos 50 años. Los artesanos y artesanas de la fábrica de bellas artes a menudo pasan semanas pintando a mano una sola pieza. Volvemos a la fábrica de Jiangwu, donde se ha encendido el horno y se está realizando la cocción. La chimenea de forma elíptica permite que el aire fluya mejor al interior del horno. Jiangwu es la única fábrica que sigue utilizando troncos de pino rojo como combustible. Junto a la arcilla blanca y a la cercanía del río Chan, la abundancia de pino rojo para quemar en los hornos aseguró la ascensión de Quintechén como centro productor de cerámica. La llama de los troncos de pino desprende un intenso calor y se esparce hasta el último rincón del horno. El método chino de calentar los hornos hasta temperaturas muy elevadas daba un resultado tan diferente al de la porcelana cocida en Europa a temperaturas mucho más bajas, que durante varios siglos, después de su aparición, los ceramistas europeos apenas podían creer que la porcelana china estuviese hecha de arcilla. Las temperaturas en el interior del horno alcanzan los 1300 grados centígrados. Los dos agujeros a través de los que se vigila el fuego son conocidos como los ojos del fuego. El hombre que vigila el fuego tiene una gran responsabilidad y debe calcular su calor y sus efectos. Permanece sentado solo en una habitación oscura mirando a través de los ojos del fuego durante todo el proceso de cocción. La ruta de la seda por mar es conocida también como la ruta de la porcelana. La porcelana china se exportaba a todos los países de la ruta. La porcelana era el principal producto de exportación de la ruta marítima, al igual que la seda lo era en la terrestre. Estambul, antes Constantinopla y Bizancio, capital del imperio romano oriental durante siglos después de la caída de Roma y luego una de las más importantes ciudades musulmanas del mundo. Estambul tiene algunas soberbias colecciones de porcelana china, la mayoría de las cuales perteneció originalmente a sultanes que valoraban su belleza y que rivalizaban entre sí por la posesión de los mejores ejemplares. El Cairo de hoy día Las excavaciones realizadas en el emplazamiento original de la ciudad han descubierto más de 12.000 fragmentos de porcelana china que datan de la antigua dinastía Tang del siglo VII hasta la época Qin del siglo XVII en adelante. La costa oeste de la India Otro punto de escala en la ruta marítima de la seda El cristianismo llegó a la India tras la estela de los comerciantes de Occidente En esta iglesia cristiana hay piezas de porcelana de la China una prueba de que Oriente y Occidente se encontraban aquí para intercambiar mercancías e ideas En el Golfo de Siam unos buceadores del centro de arqueología marítima tailandés han localizado varios restos del naufragio de barcos mercantes que datan del siglo XVI Ha sobrevivido muy poco del armazón de los barcos tras cuatro siglos bajo el agua y lo que queda es escasamente reconocible Pero cuando el buceador le quita la arena a la pieza de porcelana de Qin Techen de la dinastía Ming brilla y resplandece tanto como si acabase de ser fabricada Marco Polo escribió acerca de las piezas Tan y Yuan de su época La belleza de la porcelana supera lo imaginable Tiene un vivo color azul no se parece a nada que se haya visto en Occidente y cada pieza se pinta con colores resplandecientes antes de cocerse en el horno Los mercaderes corrían riesgos y ganaban fortunas transportando cargamentos de porcelana desde esta ciudad para llevarlos a los reyes de Europa a los zares de Rusia y a los sultanes del Oriente Medio A veces todavía se transporta porcelana al mundo exterior desde las orillas del río Chan en Qin Techen Igual que en el mercado los frágiles productos se envuelven con paja y se transportan luego en cestos de bambú colgados de varas Hoy día más de mil diseños diferentes envían por carretera, ferrocarril y avión a más de 100 países Procesiones parecidas a esta debieron cargar piezas de porcelana en las orillas del río hace mil años en barcos similares a estos que zarpaban en su camino de vuelta hacia los gobernantes de remotos lugares de la tierra y se desplazaban en su camino de la tierra El río Chang, cerca de Nanking, que fue capital de la China o de parte de ella varias veces a lo largo de la historia. Desde Nanking el Chang fluye hacia el este, hasta encontrarse con el gran canal en Yangcheu, a unos 70 kilómetros de distancia. El puente de Tianjiang, en Nanking, acabado en 1968, de 6 kilómetros y medio de longitud, con una carretera de cuatro carriles en el piso superior y dos vías de ferrocarril en el inferior, y con un margen de altura que permite que por debajo de él pasen barcos de 10.000 toneladas. Los chinos están justamente orgullosos de este monumento a sus habilidades, para la ingeniería. Estas habilidades tienen en China un largo historial. Igual que la gran muralla, el gran canal es una prueba del avanzado estado técnico y organizativo de China desde hace más de 2.000 años. Una sección de canal entre el río Chang y el río Amarillo, se comenzó en el año 485 a.C. y los trabajos continuaron ampliando y mejorando el canal hasta el siglo XIII. La ciudad de Yancheu, en la confluencia del gran canal y el río Chang, se fundó hace más de 2.400 años. Y cuando el gran canal se amplió y mejoró bajo las dinastías Sui y Tang, la ciudad se convirtió en un importante centro cultural y comercial. La pagoda de Wenfang, de siete pisos, construida el año 1582, durante la dinastía Ming, se alza sobre el canal en el sur de la ciudad. Yancheu está recorrida por una red de canales construidos durante su auge como puerto próspero y es ahora una de las 24 ciudades históricas y culturales protegidas por el Consejo Estatal. Aquí, los canales siguen utilizándose a diario y hay un tipo de barco local muy poco frecuente, que antes se fabricaba de arcilla y ahora se moldea en hormigón. Durante la dinastía Tang, los barcos que surcaban estos canales, transportaban fardos de tejidos de nanquín, arroz de sucheu y porcelana de quinte chen. Al sudeste de la ciudad, hay filas de casas que datan de los siglos XIV al XVII. Las casas eran propiedad de ricos y poderosos mercaderes de sal. Yangchen era un centro de comercio de la sal y sus mercaderes, que tenían reputación de excéntricos, hicieron grandes fortunas. Se dice que uno de ellos trató de gastar enormes cantidades de dinero en el curso de una sola noche y que tiraba pan de oro desde lo alto de los tejados. Otro, quizás menos altruista, insistía en que todos sus empleados fuesen guapos. Los sirvientes, agraciados o no, sacaban agua de este pozo que sigue usándose hoy en día. Sus paredes de piedra están profundamente marcadas por siglos de sogas y zandocubos. Tampoco ahora el comportamiento excéntrico es algo desconocido en Yangcheu. En el pasado, debido a la prosperidad de la ciudad, sus habitantes eran considerados especialmente afortunados y su riqueza no sólo aseguraba la vida a la mayor parte de ellos, sino que también se reflejaba en los hermosos jardines y pabellones erigidos por los ricos mercaderes. El emperador Sui, Yandi, construyó aquí un palacio de recreo desde el cual se dice que disfrutaba contemplando la luna. No sólo Yandi, sino también otros emperadores posteriores, disfrutaron de las comodidades de Yangcheu. Durante la época de la dinastía Xin, del siglo XVII al XIX, Yangchen fue una de las ciudades veraniegas imperiales y era famosa aún por la riqueza de sus hombres y la belleza de sus mujeres. Un poeta de la dinastía Tang escribió que sería una felicidad morir en el paraíso terreno de Yangcheu y ser enterrado en uno de sus preciosos templos. Yandi, la dinastía Tang escribió que sería una de las ciudades que se construyó en el paraíso terreno de Amor. Yandi, la dinastía Tang escribió que sería una de las ciudades que se construyó en el paraíso terreno de Amor. Fue durante el reinado de Yandi el que contemplaba la luna cuando se llevó a cabo una gran parte de las obras de construcción del Gran Canal. El canal se extendió hasta Beijing al norte y hasta Hancheu al sur con una longitud total de 1.800 kilómetros. Pero la ampliación del canal cobró un gran número de víctimas entre los obreros e hizo mella en los recursos del país. Más adelante el ejército se sublevó y Yangdi huyó de la capital de Xinjiang para refugiarse en Yangcheu. Fue asesinado por uno de sus criados y está enterrado no en uno de los hermosos templos de la ciudad sino en una tumba pequeña y descuidada situada en lo que ahora son arrozales de las afueras de la ciudad. Los chinos creían que los emperadores y las dinastías caían porque la bendición de los cielos les había sido retirada al haber dejado de actuar de acuerdo con los mejores intereses del pueblo. A pesar de que la extensión del Gran Canal llevó el comercio y la prosperidad a muchas partes de China Yangdi sigue sin ser llorado. Al este de la ciudad, junto al Gran Canal y entre dos de los famosos jardines de la ciudad está la tumba de Puhadín del siglo XIII. Puhadín nació en Arabia era un descendiente directo del profeta Mahoma llegó a China como misionero del Islam durante la dinastía Song del Sur La inscripción de la tumba alaba a Alá el Grande el siempre misericordioso Otra tumba cercana puede ser la de un mercader y en su inscripción puede reconocerse el nombre de la ciudad capital de Singan No mucho después de Puhadín llegó a Yangchen otro viajero de Occidente Marco Polo En aquel tiempo toda China había sido conquistada por el emperador mongol Kublai Khan y fue el mismo quien nombró a Marco Polo gobernador de la ciudad de Yangcheu Inseguro naturalmente de la lealtad de los chinos Han que había sometido más de una vez Kublai Khan nombró a extranjeros como gobernadores en China aunque ninguno de los otros procedía de un lugar tan remoto Marco Polo habla poco acerca de este episodio en su libro en el que suele tender a hablar de las rarezas y las maravillas del oriente tal vez la ciudad de Yangcheu surcada por los canales le recordaba a su patria más que el resto de China pareciéndole estar en su nativa Venecia El tambor anuncia un servicio en el templo budista de Daming en Tancheu situado en la cima de una colina al noroeste de la ciudad el templo se fundó en el siglo V pero fue destruido varias veces generalmente por el fuego los actuales edificios datan de 1934 el monje Jiang Sen que llegó a Japón después de varios incidentes en el siglo VII y que enseñó allí el budismo fue pupilo en Damin y más tarde abad del templo antes de lanzarse a sus viajes misioneros los monjes de hoy día en Damin también viajan tanto para estudiar como para orar uno de los monjes de la comunidad Sanjin está estudiando actualmente en un templo de Colombo en Sri Lanka y ha mandado a sus hermanos un mensaje en video el hermano menor de Sanjin está ahora en Damin el abad y los monjes sonríen al escuchar su nombre y están ansiosos por ver las imágenes de su antiguo pupilo están fascinados de ver el campo de los alrededores de Colombo los monjes de Sri Lanka y el Buda reclinado del gran altar en la roca de Galvihara Sanjin continúa una tradición iniciada por el monje chino del siglo V Faxian que viajó desde China hasta India y Sri Lanka y de regreso buscando el conocimiento y la sabiduría budistas Sanjin está en pie frente a la boca de la cueva que los eruditos piensan que probablemente fue utilizada por Faxian durante sus viajes en búsqueda de la iluminación el paralelismo no escapa a sus viejos compañeros que ven un lugar tan fuertemente relacionado con el gran erudito y maestro creo que Sri Lanka es muy hermoso sobre todo la naturaleza es muy hermosa todos los lugares son como un jardín y por otra parte aquí la enseñanza del budismo es buena Sri Lanka es muy diferente en un aspecto de China las costumbres chinas son muy diferentes por ejemplo en Sri Lanka acostumbran utilizar las manos para comer para mí fue muy sorprendente porque estaba acostumbrado a usar los palillos y no las manos el joven monje de la derecha es el hermano de Sanjin se sintió encantado de ver a su hermano aunque mi hermano esté viviendo tan lejos ahora siento como si estuviera aquí en esta habitación no sé exactamente cómo vive allí pero puedo ver que parece estar bien y feliz y eso me hace a mí también muy feliz los demás monjes están igualmente conmovidos por haber visto a su antiguo compañero Sanjin piensa quedarse cuatro años más en Sri Lanka su sueño es convertirse en un fasien de hoy día divulgando las enseñanzas budistas la grabación la grabación de Sanjin se guardará con amor y cuidado entre los monjes de Damin desde Yanxeu el gran canal va hacia el norte al río amarillo y a la antigua capital de Singan la ruta marítima de la seda está ahora en el último tramo de su viaje desde las aguas del Mediterráneo después de haber pasado por todos los peligros del mar abierto y haber llegado a la seguridad en comparación del gran canal Singan fue capital de China intermitentemente durante más de mil años y a lo largo de once dinastías a partir de la primitiva dinastía Zhu del año 1000 antes de Cristo fue la capital de la dinastía Qin la del emperador Qin constructor de la gran muralla murió el año 207 antes de Cristo y su tumba está rodeada por un ejército de barro cocido durante la dinastía Tang Singan tenía una población de más de un millón de habitantes un poeta de la época describió cómo jamás se detenía un continuo flujo de gentes que entraban y salían de la ciudad al amanecer hay gentes que parten pero los visitantes siguen llegando al atardecer el mundo entero manda emisarios por mar ansiosos de enseñar su oro y su plata la prosperidad de la gran ciudad dependía de los mercaderes que llegaban aquí tanto por la ruta marítima como por la terrestre procedentes de Occidente el viaje que aquí termina ha tenido muchos puertos de escala en el camino Alejandría los puertos del Golfo Pérsico Goa Malacca Hanoi y Guanzú la actual Singan es muy diferente a la antigua capital el cartel el cartel dice concurso de belleza nacional de Singan que al menos en apariencia es algo que queda muy lejos de las damas elaboradamente vestidas de la corte que celebraban fiestas a la luz de la luna en Yancheu en una esquina de la ciudad se está excavando el castillo de la dinastía Tang los arqueólogos esperan obtener una imagen completa de esta gran fortaleza y algunas indicaciones acerca del estilo de vida de las gentes que vivían aquí y en los alrededores durante este periodo Singan no fue simplemente la capital de China hasta las calles de esta ciudad amurallada llegaban emisarios mercaderes misioneros y aventureros muchos de ellos tras viajar miles de kilómetros en condiciones duras y peligrosas para las gentes del oriente este era el punto de partida para el viaje largo y peligroso hacia occidente mientras que para el viajero occidental este era el punto conocido más lejano del mundo el principio y el final del viaje de la vida de la vida ¡Suscríbete al canal! Zanin está en pie frente a la boca de la cueva que los eruditos piensan, que probablemente fue utilizada por Fasien durante sus viajes en búsqueda de la iluminación. El paralelismo no escapa a sus viejos compañeros que ven un lugar tan fuertemente relacionado con el gran erudito y maestro. Creo que Sri Lanka es muy hermoso, sobre todo la naturaleza es muy hermosa. Todos los lugares son como un jardín y por otra parte aquí la enseñanza del budismo es buena. Sri Lanka es muy diferente en un aspecto de China. Las costumbres chinas son muy diferentes. Por ejemplo, en Sri Lanka acostumbran utilizar las manos para comer. Para mí fue muy sorprendente, porque estaba acostumbrado a usar los palillos y no las manos. El joven monje de la derecha es el hermano de Zanin. Se sintió encantado de ver a su hermano. Aunque mi hermano esté viviendo tan lejos, ahora siento como si estuviera aquí, en esta habitación. No sé exactamente cómo vive allí, pero puedo ver que parece estar bien y feliz, y eso me hace a mí también muy feliz. Los demás monjes están igualmente conmovidos por haber visto a su antiguo compañero. Zanin piensa quedarse cuatro años más en Sri Lanka. Su sueño es convertirse en un Fashien de hoy día, divulgando las enseñanzas budistas. La grabación de Zanin se guardará con amor y cuidado entre los monjes de Damin. Desde Yansheu, el gran canal va hacia el norte, al río Amarillo y a la antigua capital de Singan. La ruta marítima de la seda está ahora en el último tramo de su viaje desde las aguas del Mediterráneo, después de haber pasado por todos los peligros del mar abierto y haber llegado a la seguridad en comparación del gran canal. Conocido en Occidente como río Tan Chekian, el Chang fluye a través de China a lo largo de 6.300 kilómetros, desde sus fuentes en las altas tierras del Tíbet del Norte hasta el mar de la China Oriental, cerca de Shanghái. Cubre un área de 1,8 millones de kilómetros cuadrados y la boca del río, cerca del mar, tiene 70 kilómetros de anchura. Una lluvia continua a lo largo de varios días ha producido inundaciones en esta parte del Changyang, cerca del puerto fluvial de Jiujiang, en el interior, más allá de la provincia costera de Fukien. En los grandes días de la ruta marítima de la seda, formó una parte vital de la ruta comercial, proporcionando el acceso desde la costa oriental hasta el interior de China. El barco fluvial hace su camino entre Shanghái y Jiujiang a 750 kilómetros corriente arriba. La ruta comercial seguía desde Jiujiang hasta Xi'an, que con el nombre de Changyang fue la antigua capital de China. El barco suele estar repleto de gentes que regresan de viajes de negocios a Shanghái o que van a visitar a sus familias en el interior. José Luis ju', el barco suele帶ó a la ruota comercial de China. Este niño ha venido a visitar a sus abuelos. La ruta comercial procedente del oeste tocaba China por vez primera en la isla de Hainan. Hacía escala en el continente de Gansú y seguía a lo largo de la costa hasta los puertos de Hiamen, Guangzhou y Ninhpo de la provincia de Fukien. Desde Yuyang la ruta lleva hasta la ciudad de Jindezang, continuando luego hasta la antigua capital. Al sudeste de la ciudad hay filas de casas que datan de los siglos XIV al XVII. Las casas eran propiedad de ricos y poderosos mercaderes de sal. Yangchen era un centro de comercio de la sal y sus mercaderes, que tenían reputación de excéntricos, hicieron grandes fortunas. Se dice que uno de ellos trató de gastar enormes cantidades de dinero en el curso de una sola noche y que tiraba pan de oro desde lo alto de los tejados. Otro, quizás menos altruista, insistía en que todos sus empleados fuesen guapos. Los sirvientes, agraciados o no, sacaban agua de este pozo que sigue usándose hoy en día. Sus paredes de piedra están profundamente marcadas por siglos de sogas y zandocubos. Tampoco ahora el comportamiento excéntrico es algo desconocido en Yangcheu. En el pasado, debido a la prosperidad de la ciudad, sus habitantes eran considerados especialmente afortunados. Y su riqueza no sólo aseguraba la vida a la mayor parte de ellos, sino que también se reflejaba en los hermosos jardines y pabellones erigidos por los ricos mercaderes. El emperador Sui, Yandi, construyó aquí un palacio de recreo, desde el cual se dice que disfrutaba contemplando la luna. No sólo Yandi, sino también otros emperadores posteriores, disfrutaron de las comodidades de Yangcheu. Durante la época de la dinastía Qin, del siglo XVII al XIX, Yangchen fue una de las ciudades veraniegas imperiales, y era famosa aún por la riqueza de sus hombres y la belleza de sus mujeres. Un poeta de la dinastía Tang escribió que sería una felicidad morir en el paraíso terreno de Yangcheu y ser enterrado en uno de sus preciosos templos. Hermanos, un mensaje en vídeo. El hermano menor de Shang-Yin está ahora en Damingo. El abad y los monjes sonríen al escuchar su nombre, y están ansiosos por ver las imágenes de su antiguo pupilo. Están fascinados de ver el campo de los alrededores de Colombo. Los monjes de Sri Lanka y el Buda reclinado del gran altar en la roca de Galvihara. Shang-Yin continúa una tradición iniciada por el monje chino del siglo V, Fak Xi'an, que viajó desde China hasta India y Sri Lanka y de regreso, buscando el conocimiento y la sabiduría budistas. Shang-Yin está en pie frente a la boca de la cueva que los eruditos piensan, que probablemente fue utilizada por Fak Xi'an durante sus viajes en búsqueda de la iluminación. El paralelismo no escapa a sus viejos compañeros, que ven un lugar tan fuertemente relacionado con el gran erudito y maestro. Creo que Sri Lanka es muy hermoso, sobre todo la naturaleza es muy hermosa. Todos los lugares son como un jardín. Y por otra parte, aquí la enseñanza del budismo es buena. Sri Lanka es muy diferente en un aspecto de China. Las costumbres chinas son muy diferentes. Por ejemplo, en Sri Lanka acostumbran utilizar las manos para comer. Para mí fue muy sorprendente, porque estaba acostumbrado a usar los palillos y no las manos. El joven monje de la derecha es el hermano de Shang-Yin. Se sintió encantado de ver a su hermano. Aunque mi hermano esté viviendo tan lejos, ahora siento como si estuviera aquí, en esta habitación. Además de la porcelana azul, el periodo Song produjo porcelana celadón, de un color verdoso que se parece al jade. Los fragmentos de la colina se comparan con otros encontrados en otros puertos de escala de la ruta marítima de la seda. Esta pieza azul de la India parece porcelana del periodo Song y muy bien pudo haber sido originaria de Quintechen. La clave de la calidad única de la cerámica china está en su materia prima. La arcilla blanca Gaolín, Tu o Kaolín. La palabra significa tierra de la alta montaña. El Kaolín es una arcilla blanca con una gran proporción de sílice y las montañas de los alrededores de Quintechen están llenas de minas de Kaolín. La entrada a una mina abandonada. El permiso para visitar cualquiera de las minas en activo suele estar prohibido. Todavía pueden verse depósitos de Kaolín en las paredes de la antigua mina. Tradicionalmente la arcilla se molía muy fina en molinos de agua. Incluso ahora sigue prefiriéndose este método antiguo ya que las máquinas modernas producen una arcilla molida de grano muy igualado que da origen a una porcelana mucho más frágil que la originada con la arcilla más desigualmente molida de los molinos de agua que es un producto mucho más duradero. ¡Gracias! 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 Fue durante el reinado de Yang Di el que contemplaba la luna cuando se llevó a cabo una gran parte de las obras de construcción del gran canal. El canal se extendió hasta Beijing al norte y hasta Hancheu al sur con una longitud total de 1.800 kilómetros. Pero la ampliación del canal cobró un gran número de víctimas entre los obreros e hizo mella en los recursos del país. Más adelante el ejército se sublevó y Yang Di huyó de la capital de Xinjiang para refugiarse en Yangcheu. Fue asesinado por uno de sus criados y está enterrado no en uno de los hermosos templos de la ciudad sino en una tumba pequeña y descuidada situada en lo que ahora son arrozales de las afueras de la ciudad. Los chinos creían que los emperadores y las dinastías caían porque la bendición de los cielos les había sido retirada al haber dejado de actuar de acuerdo con los mejores intereses del pueblo. A pesar de que la extensión del gran canal llevó el comercio y la prosperidad a muchas partes de China Yang Di sigue sin ser llorado. Al este de la ciudad, junto al gran canal están fascinados de ver el campo de los alrededores de Colombo. Los monjes de Sri Lanka y el Buda reclinado del gran altar en la roca de Galvihara. Yang Di continúa una tradición iniciada por el monje chino del siglo V, Fak Xi'an que viajó desde China hasta India y Sri Lanka y de regreso buscando el conocimiento y la sabiduría budistas. Zanin está en pie frente a la boca de la cueva que los eruditos piensan que probablemente fue utilizada por Fak Xi'an durante sus viajes en búsqueda de la iluminación. El paralelismo no escapa a sus viejos compañeros que ven un lugar tan fuertemente relacionado con el gran erudito y maestro. Creo que Sri Lanka es muy hermoso sobre todo la naturaleza es muy hermosa todos los lugares son como un jardín y por otra parte aquí la enseñanza del budismo es buena. Sri Lanka es muy diferente en un aspecto de China las costumbres chinas son muy diferentes por ejemplo en Sri Lanka acostumbran utilizar las manos para comer para mí fue muy sorprendente porque estaba acostumbrado a usar los palillos y no las manos. El joven monje de la derecha es el hermano de Zanin se sintió encantado de ver a su hermano aunque mi hermano esté viviendo tan lejos ahora siento como si estuviera aquí en esta habitación no sé exactamente cómo vive allí pero puedo ver que parece estar bien y feliz y eso me hace a mí también muy feliz. Los demás monjes están igualmente conmovidos por haber visto a su antiguo compañero Zanin piensa quedarse cuatro años más en Sri Lanka su sueño es convertirse en un fasien de hoy día divulgando las enseñanzas budistas los mercados callejeros están llenos de piezas de porcelana boles, platos, tazas de té y jarrones a menudo a mitad de precio que los que están a la venta en las tiendas cercanas los boles se envuelven según el método tradicional utilizando paja en vez de cuerda para sujetarlos y evitar su rotura la entrada a una de las aproximadamente 20 fábricas de Qing Techen que producen porcelana tradicional durante siglos los chinos mantuvieron en secreto los procesos para la fabricación de la porcelana fina e incluso hoy día hay partes de estas fábricas en las que se prohíbe el paso a los visitantes el ceramista utiliza una pieza de porcelana para igualar la obra que está realizando hace girar su rueda en sentido contrario a las agujas de un reloj lo que rara vez se ve fuera de China las piezas recién hechas se secan primero al sol en unos estantes cuando la arcilla se ha secado por completo las piezas se llevan en un carro hasta uno de los hornos de la fábrica para cocerlas la calle que hay junto al horno cerámico de Yanguo está repleta de piezas de porcelana rotas y desechadas en el interior los miles de piezas de porcelana recién hechas se están metiendo en el horno Yangzhou está recorrida por una red de canales construidos durante su auge como puerto próspero y es ahora una de las 24 ciudades históricas y culturales protegidas por el consejo estatal aquí los canales siguen utilizándose a diario y hay un tipo de barco local muy poco frecuente que antes se fabricaba de arcilla y ahora se moldea en hormigón durante la dinastía Tang los barcos que surcaban estos canales transportaban fardos de tejidos de nanquín arroz de sucheu y porcelana de Quintechen al sudeste de la ciudad hay filas de casas que datan de los siglos XIV al XVII las casas eran propiedad de ricos y poderosos mercaderes de sal Yangcheng era un centro de comercio de la sal y sus mercaderes que tenían reputación de excéntricos hicieron grandes fortunas se dice que uno de ellos trató de gastar enormes cantidades de dinero en el curso de una sola noche y que tiraba pan de oro desde lo alto de los tejados otro, quizás menos altruista insistía en que todos sus empleados fuesen guapos los sirvientes agraciados o no sacaban agua de este pozo que sigue usándose hoy en día sus paredes de piedra están profundamente marcadas por siglos de sogas y zandocubos tampoco ahora el comportamiento excéntrico es algo desconocido en Yangcheng en el pasado debido a la prosperidad de la ciudad sus habitantes eran considerados especialmente afortunados y su riqueza no sólo aseguraba la vida a la mayor parte de ellos sino que también se reflejaba en los hermosos jardines y pabellones erigidos por los ricos mercaderes el emperador Sui, Yandi construyó aquí un palacio de recreo desde el cual se dice que disfrutaba contemplando la luna no sólo Yandi sino también otros emperadores posteriores disfrutaron de las comodidades de Yangcheng durante la época de la dinastía Xin del siglo XVII al XIX en el golfo de Siam unos buceadores del centro de arqueología marítima tailandés han localizado varios restos del naufragio de barcos mercantes que datan del siglo XVI ha sobrevivido muy poco del armazón de los barcos tras cuatro siglos bajo el agua y lo que queda es escasamente reconocible pero cuando el buceador le quita la arena a la pieza de porcelana de Qing Techen de la dinastía Ming brilla y resplandece tanto como si acabase de ser fabricada Marco Polo escribió acerca de las piezas Tan y Yuan de su época la belleza de la porcelana supera lo imaginable tiene un vivo color azul no se parece a nada que se haya visto en Occidente y cada pieza se pinta con colores resplandecientes antes de cocerse en el horno no se parece a nada que se haya visto en Occidente Los mercaderes corrían riesgos y ganaban fortunas transportando cargamentos de porcelana desde esta ciudad para llevarlos a los reyes de Europa, a los zares de Rusia y a los sultanes del Oriente Medio. A veces todavía se transporta porcelana al mundo exterior desde las orillas del río Chan, en Quintecheng. Igual que en el mercado, los frágiles productos se envuelven con paja y se transportan luego en cestos de bambú colgados de varas. Hoy día más de mil diseños diferentes envían por carretera, ferrocarril y avión a más de cien países. Procesiones parecidas a este, porcelana celadón, de un color verdoso que se parece al jade. Los fragmentos de la colina se comparan con otros encontrados en otros puertos de escala de la ruta marítima de la seda. Esta pieza azul de la India parece porcelana del periodo Son y muy bien pudo haber sido originaria de Quintecheng. La clave de la calidad única de la cerámica china está en su materia prima, la arcilla blanca gaolín, tu o kaolín. La palabra significa tierra de la alta montaña. El kaolín es una arcilla blanca con una gran proporción de sílice y las montañas de los alrededores de Quintecheng están llenas de minas de kaolín. La entrada a una mina abandonada. El permiso para visitar cualquiera de las minas en activo suele estar prohibido. Todavía pueden verse depósitos de kaolín en las paredes de la antigua mina. Tradicionalmente la arcilla se molía muy fina en molinos de agua. Incluso ahora sigue prefiriéndose este método antiguo ya que las máquinas modernas producen una arcilla molida de grano muy igualado que da origen a una porcelana mucho más frágil que la originada con la arcilla más desigualmente molida de los bolinos de agua que es un producto mucho más duradero. En primavera, cuando hay una fuerte corriente de agua la arcilla queda más finamente molida.